Bueno, un balance muy positivo, la verdad que darle la posibilidad al interior de participar de estas audiencias y que conozcan también los ciudadanos, en este caso de Molino y de las localidades aledañas que se han llegado hasta acá, la realidad de lo que es el transporte en la provincia, la verdad que para nosotros es altamente satisfactorio y poder escucharlos y poder contestar también las inquietudes que tienen, la verdad que para nosotros es muy positivo. El balance, la verdad que tiene que ver con, bueno, una realidad compleja que estamos viviendo, obviamente todos los salteños dentro de una Argentina que tiene una situación económica complicada y creo que, bueno, de acá en adelante lo que queda es analizar un poco más en profundidad lo que se planteó y a partir de allí ver de tomar una decisión que permita equilibrar, por un lado, el pedido de las empresas y por otro lado también pensar un poco también obviamente en lo que es la gente y en lo que es el bolsillo de la gente. Las empresas que se hicieron presentes y que tomaron la palabra fue por un lado Flecha Bus, por otro lado la Veloz del Norte, participó también la empresa Fénix de Orán, San Antonio, Alhermanos, también lo hizo la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia, participó gente también de la localidad de Molinos, el intendente, y bueno, la verdad que esto de sacar un poco la EMT al interior y como decía al comienzo, tratar de darle federalismo dentro de la provincia a lo que es el sistema de transporte, la posibilidad de participar, de escuchar también lo que la gente tiene para decir respecto del transporte del interior, para nosotros es muy importante, y en cuanto al pedido de las empresas, bueno, fue un poco dispar en línea general y a modo de resumen, están solicitando un incremento que varía del 100% de incremento tarifario al 130, cuestión obviamente que será analizada y oportunamente, bueno, veremos cuál es el porcentaje de aumento que se autoriza. Agradecido profundamente el hecho de que hayan elegido el municipio de Molinos para poder hacer audiencia pública, audiencia pública que es la primera vez que me toca poder participar, la primera vez donde puedo escuchar a los empresarios, a los usuarios, qué beneficios van a tener, cómo se tiene que desarrollar el aumento del boleto de transporte, escuchando a cada una de las partes, ¿no? Qué lindo que Defensa del Consumidor esté velando de esta manera que veran para poder ver que los beneficiarios tengan los derechos que tienen que tener cuando hacemos uso de un transporte público. Yo le doy la bienvenida a cada una de las personas que se han hecho presentes en esta audiencia pública, deseando que el municipio de Molinos haya podido colaborar desde el lugar que ustedes han elegido para que se haya sido fructífera esta reunión de esta audiencia pública. Las puertas abiertas quedan para cuando al momento lo vuelvan a necesitar, lo vuelvan a requerir. Y bueno, dispuesto, les digo, a colaborar desde esta forma de trabajo, desde este punto de vista que el doctor Marcelo hace para poder hacer que las partes puedan llegar a un acuerdo y que pueda ser beneficioso para todos. Vinimos acá en Molinos a la audiencia pública para fundamentar nuestro pedido de aumento de la recomposición de la tarifa del servicio interurbano del interior de Salta debido al aumento de los costos que estamos sufriendo las empresas y las nuevas escalas salariales que se aprobaron en el mes de junio a nivel nacional. El fundamento nuestro está basado en eso y solicitamos a EMT que considere el aumento interanual del índice de inflación y el impacto de este índice en los costos de las empresas de transporte. En promedio, todas las empresas estamos solicitando un 130% respecto de la tarifa vigente que fue establecida en agosto del 2022 y que acompañaría, digamos, lo que es la inflación interanual entre ambos periodos. Como representante de la Veloz del Norte, hemos venido a exponer la situación de los servicios provinciales que estamos prestando para el interior de Salta y venimos a exponer y mostrar con documentación e información el gran desfase que hay entre la evolución que hemos tenido con las recaudaciones a través de la tarifa que cobramos por los pasajes, malos subsidios y los costos como han ido evolucionando en un mayor volumen. Esto nos ha llevado a solicitar un ajuste alto de tarifa porque viene elevado y muy atrasado este nivel. Hemos pedido un ajuste tarifario del 130% en un solo tramo. Dado que la inflación viene incrementándose en forma mensual, bimestral, también hemos solicitado que los ajustes tarifarios sean revisados mínimamente en forma bimestral.